Vale, para ti, venga, venga, vamos a la cumbia Si quien quiera bailar, va a la cumbia Así que bueno Así que ríe, como sabón Así que baila la cumbia Ay, maravilla, va a la cumbia Ay, pasón, pasón Y se va y ver Salve Ay, maravilla, va a la cumbia Ay, maravilla, va a la cumbia Ay, maravilla, va a la cumbia Así que bueno Los sabores Ay, maravilla, va a la cumbia Ay, maravilla, va a la cumbia Ay, maravilla, va a la cumbia Es el campeonato Voz amor y luz Voz amor y luz Voz amor y luz Voz amor y luz